Buenos días a todos, agradecer la presencia el día de hoy y compartirles que he tomado la determinación de renunciar al cargo de la Secretaría que hasta el día de hoy venía ausentando en el municipio de Villa de Álvarez. Decirles que tengo el agradecimiento al presidente municipal Felipe Cruz que me dio la oportunidad de servir a los villalbarenses a propuesta de él y por supuesto a los integrantes del Cabildo quienes en su momento fui votada por unanimidad y el día de hoy, bueno, pues con proyectos personales es que tomo la decisión de dejar el cargo, compartirles que tenemos por ahí proyectos que ya en su momento los daré a conocer y que estoy a sus órdenes. Se hablaba que había diferentes grupos en internet de administración entre funcionales, diferentes formas de pensar, pero por ahí hay una discrepancia. ¿Se descarta eso? Se descarta totalmente, yo creo que todas las administraciones nos vamos engranando, es una administración que va iniciando, podemos decirlo así, tenemos ocho meses y que bueno en el lapso de tiempo que resta estoy segura que se notará pues que hay una unidad en la administración y que estamos trabajando a favor de Villa de Álvarez. Todas las administraciones suelen tener estos ajustes en los cambios de gobierno y que son normales para quienes hemos trabajado en ellas. ¿Qué le dijo Felipe cuando le presentó la pronuncia? Bueno, pues el alcalde me decía que respetaba la decisión del proyecto personal que yo voy a iniciar y que tan amigos como siempre que seguiremos trabajando en función de lo que sea mejor siempre para Villa de Álvarez. ¿Se habla sencillamente de usted de alguna candidatura? Bueno, yo no son los tiempos electorales, no son los tiempos de campaña, pero tampoco me descarto. ¿Para el señor está en el interior? No, ninguna, al contrario, debo de decir que el equipo de directores en su mayoría ha manifestado o me han hecho saber el tema de seguimos en contacto, de estaremos pendientes de lo que venga. Y bueno, yo insisto, trabajamos de manera institucional, es un gran equipo de trabajo. Yo desde aquí quiero agradecer de verdad a las áreas como servicios públicos, como las tres direcciones de la dirección de servicios públicos, que es parques y jardines, que es recolección de basura y alumbrado público, que se pusieron la camiseta y se la han puesto y estoy segura continuarán. De igual manera mantenimiento y conservación. No me gustaría omitir a ninguna. Desarrollo urbano, un área con mucho trabajo y que han estado haciendo las cosas como la ley nos señala. Por supuesto el área de panteones, con Pantilaurela Cargo, que se ha venido ahí reglamentando, el registro civil, el archivo municipal, que tenemos un excelente director de archivos, creo que es el único del estado que tiene próximamente un doctorado en archivonomía. Tenemos también la directora de cultura, que ha venido trabajando fuertemente en el tema. Entonces no me gustaría, insisto, omitir a ningún área, pero sí les puedo compartir que es una administración que a pesar de cómo recibimos en cuanto a recursos, ha venido trabajando, poniéndose la camiseta y dando lo mejor de cada uno para que los villalvarenses puedan tener un mejor municipio. ¿Quién quiere en su lugar? Todavía no lo nombra el alcalde, yo voy a entregarle al contralor municipal, al área de contraloría interna y el alcalde ya en la sesión próxima que tengan podrá estar definiendo quién se quede en el lugar. Estoy segura que quien quede tendrá la capacidad de sacar adelante el trabajo de la secretaría, que valga decirlo, es mucho trabajo y que tenemos un gran equipo. También quiero agradecer a los colaboradores del área de secretaría, a Chelly, a Carmen, a Nelly, a Hugo y a Blanquita, todo el trabajo, todo el respaldo. No había por parte de ellas ningún empacho en quedarse 5, 6, 7, 8 de la noche, 9 domingos. Entonces eternamente agradecida con este gran equipo que me ayudó a sacar el trabajo adelante. ¿A partir de cuándo es esta...? El día último, a partir del día último. Ya estamos del otro lado. ¿Tu proyecto es iniciativa privada para hacer? Tengo de los dos. ¿O sociopolítico? Tengo de los dos. Tengo uno personal en iniciativa privada e insisto, vamos a construir lo que venga futuro, ¿no? Hay una invitación de mi partido Acción Nacional, entonces bueno, estamos valorando muchos temas por ahí. Hay dos, tres invitaciones también en la parte sociopolítica y bueno, ya tomaremos las decisiones, yo creo que en unos días más podremos estarles diciendo en qué trinchera vamos a estar hoy, pero saben de antemano que donde esté, podremos seguirnos viendo y cuentan con una servidora siempre. ¿Qué invitación tiene su partido? Estábamos en pláticas, pero es integrar una cartera del Comité Estatal. ¿Y cuando me sé, no ha habido ninguna acción? No, bueno, recordarán que yo no dejé Acción Nacional, no renuncié a mi partido, sí solicité un permiso para trabajar en una administración diferente a la que yo milito, que es Acción Nacional, insisto. Y bueno, cuando Felipe me invita a la secretaría, solicité por escrito la autorización a mi partido para poder participar en una administración diferente de manera laboral y así fue. Y entonces, bueno, no tengo ningún problema ni con MC y mucho menos con mis partidos. ¿Deficientes las acciones nacionales para cumplir un juego político para la institución? Yo creo que los tiempos electorales no están todavía, vamos a hacer un análisis, vamos a trabajar. Yo insisto, mi prioridad va a ser Villa de Álvarez y por supuesto el Estado en general, ¿no? Voy a valorar el tema que ofrece mi partido el día de hoy y estaré valorando otras propuestas que tengo para él. ¿Cómo que le divirtamos a Mónica? Sí, pronto, pronto estaremos en comunicación permanente. Digo, yo creo que nos podemos seguir comunicando como lo hemos hecho hasta hoy y estoy a sus órdenes siempre. En esos meses que estuviste aquí en la residencia, ¿cómo calificas a la alcaldía de Villa de Álvarez? Bien, fíjate que, insisto, nos hemos puesto las pilas, encontramos una alcaldía con muchas necesidades, con mucho retraso en algunos temas y bueno, el día de hoy estamos poniéndonos por ejemplo en los temas de servicios públicos al 100 y ahí vamos poco a poco, se está haciendo una balanza en los gastos, se está haciendo un trabajo pues de responsabilidad sobre todo ante quien nos entregó, a quien le entregó la confianza al presidente para encabezar este proyecto, ¿no? No olvidemos que Felipe Cruz es la tercera vez que es alcalde y el que le refrende la confianza esta vez pues es sinónimo de que ha hecho las cosas bien y estoy segura que así seguirá. ¿Hubo buena relación con todo el personal, con todos los ministros? Siempre, siempre. Yo debo decir que agradecidísima, insisto, con el cabildo, agradecidísima con con las direcciones en general que todo el tiempo la camiseta bien puesta para lo que fuera mejor al municipio.